Bueno pues nosotros estamos regresando nuevamente, nuevamente, yo le dije la maestra Nancy va a buscar una solución salomónica, lo ha logrado, lo ha logrado ya el consenso, ahorita ya salió humo blanco, las madres de familia aplaudieron la decisión, que bueno, eso nos da para arriba. Y que se gobiernen, tan sencillo como así, a mí me da gusto ver al delegado, a ex delegados, que estén atentos a la problemática de que atañe a su comunidad, que es una de las más grandes del municipio de Zambete, Zacatecas, y también que la maestra Nancy está atendiendo el llamado de las madres de familia, primero se dijo que a las nueve, luego que a las diez, que luego que después a las doce, que después que a las doce y media. Y nosotros aquí estuvimos atentos, nuestros respetos para la, ¿la qué, Peter? Ella es la, ¿la qué está hablando ahorita? La supervisora. Una persona muy profesional, muy comprometida, nuestro respeto, sé, para la supervisora de la región once, federal y once estatal, Alex Calona, muy profesional, mire, ayer vino, las atendió muy bien, hoy viene, y se ha ganado el respeto y el cariño de las madres de este jardín de niños, de este parvulitos, y de ahí están ya, las madres están haciendo comentarios en que, pues están contentas con la decisión. Ahora van al salón a la sombrita, bajen el piano, acomoden el piano. Aquí, vean las madres de familia apoyándolo. Aquí están ya las maestras, esa del pants rojo, con la chamarra roja, maestra Elena, creo que dijeron que maestra Elena era. Marta, ¿qué? Marta. La maestra Marta estará en suplencia hasta que llega el nuevo director o directora. Ahí está, oiga, pues goza del cariño y la confianza de los padres de familia. ¿Le aplaudieron, pareja? ¿Le aplaudieron? Le aplaudieron. ¿Y usted cómo ve? No, pues bien va, pues no la conozco la maestra, la nueva. Ah, y pues... ¿Pero le aplaudieron? Le aplaudieron, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya les dieron una solución, la que ellas esperaban, tal vez. ¿Pero la ven con buenos ojos? Sí. Ahí viene la maestra Ramón, ¿verdad? Acá viene, mire, va llegando la maestra Ramona, quien estaba fungiendo como directora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se ha metido, no ha saludado. Ah, ya viene. Vamos a escucharla. A ver, vamos. Bueno, pues buenas tardes a todas. Buenas tardes. Señor, yo este de antemano vengo a ofrecer una disculpa, ¿verdad? Ustedes me lo permiten. Se me está acusando de que yo hice mal uso del dinero. Este, aquí está, yo aquí tengo la prueba donde el comité saliente, este, me entregó a la tesorera de este ciclo espelar la cantidad adecuada y está firmada por ella y por la comisión revisora. ¿Cuánto tiene que entregó el comité? Ahí está. Bueno, pues aquí se están encarando y esto no viene a beneficiar en nada bueno. No, no abone nada bueno. Cuidado, cuidado. Bueno, dice, el día de hoy, el 22 de septiembre, se reunió la comisión revisora junto con la presidenta Yareci García y la tesorera Cristina Ramírez con motivo de entregar el corte de caja del ciclo escolar 2021, donde hace entrega a la señora presidenta Cristina Salcedo y la tesorera Alejandra Gutiérrez un total de 6,120.04 y con un total de notas de 4,363.07, entregado y recibido 1,757 pesos. Aquí están las firmas. Pero en el libro que tiene, otra vez traía 2,700, no traía 1,000. Firma, Mariana Rodríguez Canderón, Alejandra Gutiérrez, Almaraz, Scarlett Quirino, Araceli Velázquez, Cruz Yareci, Cristina Ramírez y María Cristina Salcedo Ramírez. Aquí está el acta donde el comité saliente entró a la campanita al comité entrante. ¿Sí? ¿Otra? ¡Gobierna te! ¡Gobierna te! ¡Viento un perro! ¡Pásale viejón! ¡Pásale! Listo! Pero podemos, todo el planteo, no conveniencia, no conveniencia. Aquí está esta acta también, que yo pues no, también no me las estoy, no la estoy inventando ni nada. ¿Qué hay que inventar? ¿Por qué conveniencia? Yo digo que a lo mejor le dicen por el día que me abrí a mí, pero ese día a mí me saldrán más falta. ¿Usted me lo dijo? Sí, pero ¿por qué yo se me lo dije? No, 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 no. Pero dijo a las 9. A mi me dijo a las 9. Yo aquí estaba a las 9.1. Si no sabes, no hables. Porque yo aquí estaba y le dije, háblele al maestro que me venga y me abra porque no, 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 éramos 6 niños los que estábamos aquí. Pues ese día que vino a las 9.1 y le dije, ¿por qué te burlas? No te estés burlando. Le dije, hazme el favor de darle al maestro. Dijo, no, es que yo no tengo nada que ver. Le dije, alguien que no más que amigo no quiere saber. Ah, pero las de tus contendillos. Fue varias mujeres a las que les sabía. Pues ese día a mi, que me abrió, éramos mucho mamá. Y a mi me cerraron la puerta. Y ahora además estábamos aquí. No me bajé ni de ninguna troca ni ni niña cuando estaba aquí. Pero me cerraron nomás en lo que le puse su mochido a mi y le puse en su huevo. A mi eso me hicieron. ¿Usted también te hubiera mandado así? A mi no me lo hizo ella. ¿Por qué te hablo? Si ella no tiene el derecho de abrir la puerta, ¿por qué te la abrió a ti? Que no se lo hubiera abierto. Porque yo le hablé, porque es la directora. Pues yo no le hablé. Ella aquí estaba presente. Le dije, ah, no, 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 no. Estábamos aquí. Dijeras, no, pues viene corriendo de allá. O no, se bajó de allá. Ya estábamos aquí con nosotros. No, yo no puedo hacer nada. Y se estaba burlando de nosotros. Porque le decía, ¿por qué te burlas? Háblale. Acabó que estamos aquí, dijeras. No. No, yo no sé. Nadie no puedo hacer nada. Y viéndose. No, eso. No. No nos vamos a estar en contra de él. No nos vamos a estar en contra de él. No nos vamos a estar en contra de él. Es como todo. Yo que vivo tan lejos, tengo que estar en media hora para venirme. Todos los teléfonos. No estamos aquí. No estamos aquí. No estamos aquí. Es que no estamos diciendo. María Palacio. Saludos. Bueno, pues aquí están, el de abrir la puerta, y eso ya es otro. No, no me busquen ni una vieja de estos, porque todos los conocen. A ver, no me busquen. Está valioso. Brilla. ¿Qué les dije? No, no se metan. Porque yo no me estoy metiendo. No, 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 no. Yo no vengo a hacer acuario y a pelear. Yo nomás estoy diciendo. ¿Y lo que estás haciendo aquí? Y si no tengo acuario, cuando ya te hubieras ido a tu casa. Yo nomás estoy haciendo acuario. Y si me parlo que estás así. Yo también me estoy llamando a lo mío. No estoy llamando por nadie más. Yo les dije todo lo que les quería venir a confrontar. De antemano, pues, si alguna vez, pues, le hemos tenido valores, quiero disculpas. Quiero disculpas por tu mamá. Tengo problemas. Tengo problemas. Tengo problemas. Tengo problemas. Como muchos de ustedes. A veces la gente anda bien. A veces la gente no anda bien. Entonces, este, si me gustaría pedir esas disculpas y que ustedes, como pueblo que, que hemos tenido mucho tiempo aquí, no toda mi carrera he estado aquí. He estado en Zacatecas. He estado en Mateo Gómez. He estado en Trancoso. He estado en varias partes. Pero, este, la mayoría de ellos tiene que estar aquí. Desafortunadamente, afortunadamente, mi esposo aquí me dejó. ¿Verdad? Sí. Y si me hubiera dejado en otra parte, pues, yo me hubiera ido a otra parte. Chutitos. Chutitos. Gobiérnate, Chutitos. Que nos agarran arenazos aquí a todos. No me apoyan en eso. Pues, de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias por haberme, este, aguantado aquí ese tiempo. Pero sí, de antemano sí ha sido ese, ese apoyo. Porque, pues, yo soy de aquí y yo aquí quiero estar. Y yo quiero seguir trabajando si ustedes me dan la oportunidad. Es que, Moreno, es cualquier cosa. Si voy a presentar notas. Ahora, condiciona los papeles. Aquí está ella de testiga. Dígale, no se quede callado. More, pero, pues, si tú quieres que el comité renuncie y tú te pones a trabajar. Y a las demás, nosotros no vamos a trabajar con ustedes. Ponte. Pero, no por eso van a dejar. Tú también, puesta a pensar. No, tú también, ponte a pensar. No es fácil lo que está pasando. Dígale. Ya, ya. La maestra está pidiendo una solución, no más de suerte y ya. No. No, pues, seguimos en lo que nosotros dijimos. No, no, no. Es de la que va a sufrir. Dígale, dígale. Ahí va el maestro que son de fuera y son, vienen aquí a charcorrajo, están trabajando. Y son de fuera. Ella también puede irse fuera a trabajar, aunque te deje. Bueno, pues, yo nada más quiero que, que las demás personas, pues, pues, me digan y, y este, y yo, yo estaría conforme. Chabuelita, buenas tardes. buenas tardes. No estoy agarrando ningún dinero. Y de lo de los papeles, les digo, cuando yo les mandé decirle, que en cambio de dinero le querían cobrar lo que hiciste, se cuesta para poder darle. Aguas. 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 Con la simplista bobina No. Sal���nicamente. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro. Ya me pase. Que no se quede. ahí está. Muchas gracias por escucharme Ahí está Vean ustedes la mayoría optó porque no No se quedara Y ahí está, fue democrático Alzaron la mano Habla bien de la directora que pida disculpas Todos somos humanos Eso habla bien de ella Decisión salomónica Acertada Bien por la maestra Nancy Maestra muy, maestra Decisión acertada Bien por su Por su labor que usted está realizando No nomás hágase para acá porque no nos vayan a atropellar a todos Así es, ahí me va maestra Acertada La decisión Y ya pues se presenta la maestra ¿Quién es la maestra Marta? La maestra Martita Maestra Martita Ahí está La maestra Martita Buenas tardes La responsabilidad Tiene El estrés Todos los machos estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y bajo estrés Y no estamos solas Tenemos el apoyo aquí de nuestras autoridades representativas Solamente estamos de manera profesional en lo que esto se soluciona Como parte de apoyo moral Gracias Decisión salomónica Sí, ok Que lo bueno que todo es por el bien de la educación Yo creo que el interés de los padres de familia, de los maestros Y el mienlo personal es la educación de los hijos El kinder se abre Mañana ingresan los niños normalmente a su institución Todo de la mejor manera para la educación de los niños Tiene usted un gran apoyo Tiene un gran apoyo ¿Cómo se llama? La supervisora La supervisora Mi respeto Buenas tardes Buenas tardes El día de hoy yo la escuchaba Y pude observar cómo se ganó la gente Cómo manejó el tema Muy profesional Muy profesional Somos un gran equipo Tiene un gran equipo maestra Y vamos a seguir apoyando a padres de familia Maestros A la supervisora Y a todo lo que nos corresponde en nuestro trabajo Nuestra función de la mejor manera Por la educación de los niños Decisión democrática Alzaron la mano Sí, votaron Como se hizo de votación Como la gente lo decidió Gracias maestra Muy amable Ándele Hasta luego A todo su equipo También queremos decir Como usted dijo esto Que si llega a pasar algo después de esto Hacemos responsable a José los maestros Porque Pues esto no va a acabar aquí Nosotros sabemos Cómo están las cosas En todas las opinas Sí Puede haber secretarias aquí Por parte de quién De la maestra ¿De cuál maestra? De la maestra Ramona Porque ella no se va a quedar con eso Hacen Pues ahí están las denuncias Chata ¿Qué chata usted? ¿Qué chata? ¿Usted? Chutitos Ahí está la chata No hombre Todos están aquí Toda la gente No, es que A mí me buscan Y me buscan Es chata Eso es brava En personas En buenas palabras A la buena soy buena Pero a mí me buscan A mí me buscan Con eso me voy No, no, no No te burles de mí Ahorita te estás burlando tú de mí Yo el día de mañana Me voy a burlar De ti cuando te cojas No me lo quiso creer Ahí está Pues ahí están las mujeres Paisas de Charcón Juan María Purísima No, pues Echarle ganas Con sus niños No, aquí estamos Aquí estamos No, no, nada de eso Ahí está Hasta luego Bueno, pues nosotros Nos estamos retirando De Ciencia Salomónica Y nueva directora Suplente En la comunidad De Charco Blanco